Subiendo, casendo, no ves, me estoy muriendo Soñando, despierto, ahogado en un mal sueño Con un odio y un desnido, no quiero verte nunca más No me digas que mire, adelante estás por a mi lado Escondida llevas la traición, yo te siento en tu valor Que borraste, no mientas más, hoy ya no estás Subiendo, casendo, no ves, me estoy muriendo Soñando, despierto, ahogado en un mal sueño Con un odio y un desnido, no quiero verte nunca más Tu mente débil, influenciada, filosofía barata Ahora no quiero verte más Tu mente va a llegar, tu cabeza vas a golpear Y tu puerta vas a tocar Subiendo, casendo, no ves, me estoy muriendo Soñando, despierto, ahogado en un mal sueño Cuando un odio y un desnido, no quiero verte nunca más Uh, 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 uh pobreza en las cabezas, no queda nada a salvo de este grande dolor. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos de este muro y desaparezcamos, en un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy de fuego, valga tu alma al cielo, en su trampa alcanzador, sereno, va a estar esperándote. En esta soledad, la que asila a tanta gente, de que salga su vida, la prenderá. El mundo tan feliz, a su mal me ha acostumbrado, que sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos de este muro y desaparezcamos, en un lugar seguro dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy de fuego, Vaga tu alma al cielo, en su trampa alcanzador, sereno, va a estar esperándote. Alguien seremos todos, después que solo seas uno, sonar que es muy difícil, cuando domina el temor. El mundo tan hostil, nos lleva a decapitados, que sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos de este muro y desaparezcamos, en un lugar sagrado dejaremos el dolor. No, no da refugio el cielo, en una noche como hoy de fuego, Vaga tu alma al cielo, en su trampa alcanzador, sereno, va a estar esperándote. No, no da refugio el cielo, en un lugar sagrado, sereno, va a estar esperándote. No, no da refugio el cielo, en un lugar sagrado, sereno, va a estar esperándote. No, no da refugio el cielo, en un lugar sagrado, sereno, va a estar esperándote. No, no da refugio el cielo, en un lugar sagrado, sereno, va a estar esperándote. No, no da refugio el cielo, en un lugar sagrado, sereno, va a estar esperándote. Sobre la gran ciudad Me dereco no se ve Me dereco no se ve, no Me dereco no se ve Me dereco no se ve Me dereco no se ve Me dereco no se ve, no Me dereco no se ve La gente, la gente, la gente, camina muy despente Caliente, la gente, a nadie que no siente Caliente la tumba, parece que te va el deseo Y se va la cara, te siga, te siga, te siga Una boquita amiga, me gusta, que diga Que sombra policía, sonrera de herida Ventece de su boca, la prometidilla Verdad, visitado, colado, cantado Que se me deshaga, volada, atestado Que se me deshaga, conquistado, listado, listado Que se me deshaga, querida, pequeña Verdad, se me deshaga, me gusta, que te sigas Sabía, te has ido, no sé Conocido, amado y harido La sirena que se vuelve al mar No se ve No se ve No se ve No se ve ¡Vamos a hacer, no! ¡Ah, eh, no sé! ¡Vamos a hacer! Elba, arreba, arreba, se te va la vela, el día es arruda Toma la tortuga, reja, sordo, mura, atada, florecente, la tortura Se habla, tuyo, tucocho, tuyo, tuyo, te digo, pero tuyo, lo cual es tuyo Le mando la cadencia, viene el paciente, a lo que se mueva y no acostumbre a irse El de lejos no se ve, el de lejos no se ve, no El de lejos no se ve, el de lejos no se ve El de lejos no se ve, el de lejos no se ve, no El de lejos no se ve Ah, 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 eh, no se ve Ah, 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 eh, no se ve Ah, 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 eh, no se ve ¡Ay! ¡No sé! Las garras de un terrible ser Desplumaban un ángel en el cielo Desde aquí no vi caer Hacia el baldío de los misterios Yo corrí desesperado Sentí el ardor de una herida abierta Estaba el ángel ahí tirado Y en sus ojos habló la tristeza No me vides de hacer Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo he soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida El que ves caído acá Las espinas del cardo santo Lo abrazaron en su caída Y entre saumerios de basura El ángel aquel se moría Se hundió un vacío a mis espaldas Y sentí que solo me quedaba En el baldío de los misterios Con esos ojos tristes Con esos ojos tristes que me hablaban No me miras tarde Dios me ha hecho para caer Y no sientas pena por mí Tal vez vivir cueste el pecado Y si todo lo soñado No vive en la realidad Es el ángel que te cuida Que se está muriendo acá El ángel que te cuida Se está muriendo acá No vive en la realidad 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 Fue unos meses a caseros y su estrato roja Se hizo esto al vecino que hoy suena la radio La ceniza no caía desde su cigarro Y estaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia, tibia y aragana Se moría de ganas de matarla Una linda damita de Concordia El más bello fue un sebraje que jamás lustró Le hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se aburrió Las mimitas aman los payasos y la pasta de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Tuvo un palacete por un par de días Rapineada, montado a los contaer El maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente monje Que pusiera fin a su aventura Un final feliz para Pimpollos Así estaba al fin acechándolo Un cierto reyes no viajan en camello Ellos andan al tranco del amor Esos tipos soplan con el viento Al rebaño y su temor El maldito amor que tanto miedo da Y ahora tiro yo Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo Vencedores vencidos Si has fugado me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa Actúa el teatro antidisturbio Yo siempre loca mi anatomía Con el humor de los sobrevivientes De un nudo con tu voz y un ciego como yo Vencedores vencidos Vencedores vencidos Leyendo diarios en un baño turco Empañando raibans Empañando raibans Mascando un hueso Tu perro un perro cruel Con la costumbre de no contentarse Y con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa Actúa el teatro antidisturbio Ensayo general para la farsa Ensayo general para la farsa Ensayo general para la farsa Hemos perdido Hemos perdido el rastro Hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más Unos terrícolas Vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver Que escribe en mi pared La tibu de mi calle Y ahora tiro yo Porque me toca En este tiempo de plumaje blanco Y nudo con tu voz De un ciego como yo Vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte Sin alarma Me voy corriendo a ver Que escribe en mi pared La tibu de mi calle La banda de mi calle La tibu 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 de mi calle Música Ya sufriste cosas mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento de luz Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así, no puedes elegir Claro que no siempre ves, resulta bien Atado con doble cordel, el de simular No quieres girar, maniatado Quieres volvear y arremolinar No quieres recordar sino que lo veo No quieres ver, Iris No quieres ganarte en lo que es No quieres saltar y arreglar, bailar, bailar, bailar